Nosotros sentimos los disparos, percibimos que uno de nuestros vidrios se rompió, las personas que estaban dentro del concesionario se tiraron todos al suelo y vimos que los policías corrían, nada más que eso. Cuatro delincuentes evadieron un control vehicular y fueron interceptados en Carafei Castro Barros, abrieron fuego para huir a pie e hirieron a un policía. Termina aquí cuando los dos distritos se unifican y logramos cruzar un vehículo policial a donde querían huir los delincuentes. Al bajarse los delincuentes arrementen a disparos contra el personal policial y hieren a un compañero nuestro que adelanto que está bien, tiene una herida a la altura del abdomen pero está bien, está fuera de peligro. Se detiene a tres personas en total, este delincuente herido más dos que fugan atrás de lo que era la Coca-Cola y allí se los detiene a los otros delincuentes de persecución. Algunos de ellos ya los conocen.